A través de un juego de preguntas y respuestas, Aislinn Derbez confesó la manera tan drástica en la que su cuerpo cambió tras la llegada de su prima genita Kailani. Esto lo hizo utilizando el famoso sticker de Instagram, hazme una pregunta. De inmediato, sus seguidores no la dudaron y comenzaron a llenarla de preguntas que iban enfocadas a los cambios que tuvo después del parto. Le preguntaron, ¿Tienes estrías? Ella respondió, obvio sí, celulitis también. Después de tener un bebé, sale celulitis desde las pantorrillas hasta los brazos. Y ni modo, son etapas y hay cuerpos que tienen más que otros y no tiene nada de malo. Se puede mejorar haciendo ejercicio, pero también ya basta de esos estereotipos irreales e incansables de las mujeres.